El salame, el salame.com.ar Yo sé, yo sé que más de uno me va a mirar y me dice Mario, ¿era la semana para atraerlos? Era la semana para atraerlos, sí Mario, ¿tenía que ser un martes 13? Sí, debería ser un martes 13 Mientras a gente le sacan fotos, le van No se dan problema, es una experiencia nueva que estamos haciendo El Cuarteto de Nos, con nosotros aquí en la Roca Un placer verdaderamente Con el tiempo veremos si estuvo bien o mal, no conocernos o conocernos Mañana no juega nadie de apellido Hernández, ¿no? Podría pasar, ¿eh? Podría pasar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué momento, ¿no? Que nos agarra, nada Sacá la música, hablemos seriamente Saquémonos este problema que tenemos Mira, te voy a correr esto acá Comencemos con esto, ¿no? Sí, den su nombre, apellido y pasaporte por si no pueden salir Nombre, profesión Bueno, Roberto Musso ¿Sos músico realmente? Soy músico, soy músico A esta altura, seriamente Puedo mirar a los ojos a alguien y decir Yo soy músico Tengo un leve estrabismo que me cuesta a veces mirar a la gente directamente Pero no porque no seas músico Claro, pero no porque No te inhibe tu capacidad musical Pero también tengo formación matemática Aunque no lo creas, hice la carrera de ingeniería ¡Epa! ¿En serio? En serio Vos sabés que me ha ayudado pila para la parte de composición de canciones ¿No? La parte... ¡Qué herencia! Sí, la parte de lógica, de matemática Por más que esté metida ahí atrás de la literatura Pero... Pero ha servido pila Pero soy músico, primero, antes que... ¿Y no terminaste? Sí, terminé, sí Ah, lo sé De músico no Terminé ingeniería ¿Sos ingeniero? Ah, sos ingeniero recibido Sí, señor Y a pesar de eso pensás que la música... Lo que pasa es que cuando estábamos... Empezamos recién a ganar algún mango con el cuarteto Le dije a mi viejo, viste, me dice No, vamos ¿Se quieren matar? Roberto, terminá la carrera que es de músico Si, no, estamos... ¿Mi viejo se quería matar cuando le dijiste? Sí, sí, sí Pero... Cada vez que te iba bien decía No, este me va a dejar, me va a dejar Me va a dejar la guitarrita ahí colgada La herencia de los musos, ¿qué va a pasar? ¿Y ya conocías a ellos dos? ¿En ese momento estabas estudiando? A Santiago... Sí, sí Que nos conocimos muy chiquitos Nos conocimos en el liceo, en realidad, con Santiago En la secundaria Dame tú... Lo que me puedas dar de tu... Santiago Tabela Y soy músico y hago muchísimas cosas ¿No sos ingeniero? No, ingeniero seguro, ¿eh? Estudié arquitectura, pero no la terminé Pero ahora trabajo también ¿Cuánto te faltó para terminarla? La capeta Mira, el proyecto final Pero me aburrió y ya había conseguido trabajo No, 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 pará Tiempo, tiempo Vos decís que dejaste... ¿Te lo único que te faltaba entregar Era una carpeta de mierda? No, pero la carpeta me ha quedado Bastante complicada ¿Vos me decís que por una carpeta No sos arquitecto? Claro, pero ya estaba... Cuando llegué a eso Ya estaba trabajando en cosas Mucho más divertidas Estaba trabajando en cuestiones así De artes visuales Y cosas así Contraste a drogar Algo te pasó, ¿no? Pelotudo Tomás... Pero es mucho más divertido Y me va mucho mejor No, 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 seguro, seguro Pero era el pasito final ¿Cuánto tiempo le habías invertido? Ah, tenés que ponerle un año Así, partiendo Pensando en eso Pensando en algo que no querés pensar ¿Pero qué te perdió? ¿Qué te perdió? ¿La música? ¿Un acorde? Una noche mirando al mar Al lado de alguien que dijo A mí los músicos me encantan Y es que está la mierda A mí me empezó a pasar Me empezó a pasar con la música Por un lado Pero después por otro lado También empecé a trabajar En cuestiones de artes visuales Que era lo que más me interesaba Y nada Y me va bien Me va muy bien Tienen que decir que por decisión personal ¿Viste? Hay un político famoso uruguayo Wilson Ferreira Aldunate Que decía que también No dio la última materia Para recibirse de abogado Para seguir cerca del pueblo Volviendo a ser doctor Claro Está igual Es la historia de Santiago Loela Es así Pero igual Igual yo no sé No sé muy cerca del pueblo Pero bueno Cuando lo planteaste Cuando se lo planteaste Al ámbito que digamos Formalmente le vean A mis viejos por ejemplo Es como que ya se la veían venir Como que en determinado momento Me dicen No la vas a terminar No Pero ya no era un clavo para ellos ¿Viste? Sentiste como una Ya estaba independizado De todo Entonces como que de alguna manera Este Tenía mucho más nombre Como todas las otras cosas Que hacía Que como Que como Posible arquitecto Estoy casi indignado De ver si termino de indignarme Contame tu vida Tu nombre Bueno Paso a contar Álvaro Pintos Batería Bueno ya sos baterista Baterista Ahora Músico Músico Sí Encontré mi carrera A los nueve años Ah muy bien Me dediqué a la batería siempre 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 Muy bien Con la universitaria de música Y fuiste a la universidad de música Fui Pero no terminé No tiene una vida paralela Por lo menos Ahora Todos coinciden En que salvo él Ustedes dos No terminaron Porque el cuarteto Lo sorprendió optimistamente Creen que si no Les hubiese ido A lo mejor en ese momento De su vida Como les fue Hubiesen optado Por terminar Por seguro No 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 Yo creo que no 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 Ya estaba Yo creo que no Toda la vida Me la pasé surfeando Entre diferentes cosas Este Haciendo esto Aquello Y aparte me siguen saliendo Cosas Y siempre se perdió Entre las olas No Y acá Estoy respirando acá Y vos terminaste Con la convicción Que querías ser ingeniero O te diste cuenta Que tenías un título No En realidad fue porque Me había costado muchísimo La carrera Es una carrera Ardua Media difícil Bastante complicada Y este Y quise terminarla Me gusta terminar Ahí lo que había empezado Disculpeme Invertí este tiempo En explicar un poco Quienes eran Y desde donde provienen Incluso culturalmente Cualquier persona Que ha tenido Una formación universitaria O un paso Por algunos de estos lados Lo ha modificado en algo En su forma de hablar De ver De investigar ciertas cosas Vamos al tema 4 del disco Y así me gustaría empezar Y yo lo dije ayer Sin conocer este Esta parte de su vida Ustedes hablan distinto Tienen un vocabulario distinto Y decíamos que Más allá de su ritma Que muchas veces De hecho está muy cercana A lo popular No nombran a gente Muy popular No No sé cómo explicar Mirá Nos pasó también que en realidad Con el tema ese De la formación universitaria Nuestro primer público Más allá de que Nuestra familia Digamos Semimasivo Por ser de una forma Fue público universitario Porque tocábamos Su familia no lo quiere No Para ustedes Su familia Son gente que no terminó Lo que habían empezado No quería que tocáramos Más en el límite de casa Y eso nos marcó Viste Tocando en las bienvenidas De generación de la facultad En bailes Ahí universitarios Te marca un poco El estándar Del cual vos tenés que Entretener a ese determinado público Y se notó bastante El público te ubica En quien sos Y su público Actualmente Porque ustedes Se han vuelto masivos En su país Realmente son grandes estrellas Y están Están penetrando Cada vez más En el público argentino O sea Indudablemente Algo les ha cambiado Pero sabes que Yo creo que por un lado Nosotros teníamos esa cuestión De que teníamos ese público Que te puede llevar A eso que vos decís Que como hablamos O cosas así Pero por otro lado También en Uruguay Cuando nosotros no éramos nadie Estaba lleno de psicobolches Que decían No, porque estos son Para clase media Esto no los entiende La gente Y eso Yo creo que nos hizo Prestar mucha atención A decir Bueno, ¿qué estamos diciendo? A ver Acá, lo que estamos diciendo ¿Se entiende? ¿No? Siempre hacíamos un poquito Esa prueba ¿No? Porque teníamos esa especie De maldición De intelectualoides ¿No nosotros? ¿Ah, sí, 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 sí Sí, era como Como que El público intelectualoide Decía No, porque estos Viste que los intelectuales Están con el pueblo Claro Va oscilando Y como se dice Entonces No sé Como que nosotros decíamos Bueno, pero lo que hacemos Cada vez le gustaba más gente Y yo creo que tiene que ver Un poco con esa cuestión De decir Bueno, perá Estamos poniendo Una referencia A algo que tenés Que haber leído Algún libro Para entender esto O no Y básicamente Creo que no No, no creo Pero tienen un vocabulario Indudablemente Más amplio Pero es increíble También lo heterogéneo Que es la O sea, tocamos en lugares También muy distintos Muy disímiles Del target de público Que va, digamos Y es increíble Como por más que ya Trascendemos a más de una generación Digamos, en Uruguay Sobre todo Cómo le llegamos tanto A gente de la nuestra Como a Chiquilín No digas Uruguay Hasta el miércoles a la noche Y luego el tepido Perdón, perdón, perdón Nuestro país Nuestros hermanos Vamos el empate acá, Mario Acá por el empate Te pago Pero hay que hablar Hablamos con Biel Sí, sí, sí Claro ¿Qué pasa? Traen los tantos Y entre los pantines Un chileno No Pero chileno y uruguayo Se llaman mejor Que uruguayos y argentinos No, no, no Dice que sí Yo no sé por qué No, no, no Resúne el odio No sé Mirá que con los argentinos Nos llevamos bien Hemos estado mirado bien Hay mucha mitología De que nos llevamos mal Y no sé qué Pero la verdad es que No, no, no Estamos bien, obvio, obvio Sí, sí Sí, pero igual, mirá No suman los últimos cinco años No suma nadie Siempre hay un Ross Hay alguien que habla de más Un... Igual te digo Yendo, por ejemplo De giras Y de lugares que hemos estado lejos Indudablemente Este Lo más parecido a un uruguayo Que hay en el mundo Es un argentino No es bueno Y con los que tenemos Más cosas en común Para hablar Sí Y bueno, igual Es así Nosotros en la izquierda Nos dicen argentinos Siempre Y el pasaporte es azul Por lo menos Sí Es azul Está medio azul Eso confunde Sí Es azul también Y decimos yo también Yo, ese es un detalle El mate nos unifica demasiado Me parece Y el fútbol también Nos mezclamos mucho en fútbol Sí No Además siempre nos encontramos En estas instancias Pero quitemos la palabra fútbol También, ¿tás? Claro, no, no Ah, fútbol Tampoco tenemos que decir La mierda Che que lindo disco Que sacaron La verdad que Muy lindo disco Yo reconozco Que los he encontrado Más en esta placa La escuché Varias veces completa Gracias Lo bueno del Compa Que viste Que si lo dejas en un lado Cada vez que te subís a lo Lo vas escuchando Para mí suma mucho El disco en el auto En donde más tiempo estás ¿No? Que cada vez que Porque siempre aparece Así que hasta Podría decir Que les puedo cantar Cualquier tipo de Y son letras largas algunas Algunas son largas Dos cosas que Me llaman la atención El tipo de De líricas, ¿no? Sobre todo Que emplean Cuentan cosas Son 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 relatos O tienen que ver Con hechos O Si uno le presta atención Tiene una continuidad Incluso en la rima Tiene la continuidad Y siempre me Me planteo No llega un momento Que contar El rock a lo mejor Tiene en su música Cambios en vivo El pop A veces Entra a mezclar cosas Y termina versionándose Pero ¿Cuán estrictos Son ustedes En vivo Con este tipo de música En donde tiene Realmente Historias complejas Que uno la escucha Una vez Dos veces Tres veces No, no, no En realidad O sea Generalmente Cuando empezamos La parte compositiva Digamos De las canciones Si es un trabajo Súper arduo Y que lleva mucho tiempo Como vos decías O sea Las letras Como vos decís Por más que hay muchas letras largas Y que de repente Con juegos de palabras A veces complicados Y que lo descubrís En la decimocuarta Escucha de la canción Todas siguen Una línea Este Una línea conceptual Actual y de cuentos A su vez Eso hace que de repente Un pedazo de una canción No pueda ser transferible A otra Y limitará mucho La creatividad también Porque es un camino A seguir concreto Sí, sí, sí Te me crees en una cosa Es decir Nos pasa con muchas cosas A mí también Pasan otras cosas Que hago Que veo que voy bien Cuando voy Haciendo una cosa Y digo Bueno, puedo hacer esto No puedo hacer esto Otro Puedo hacer esto Puedo no hacer esto Otro Y vas Llegando a un producto Que tiene una lógica Claro Y primero que Aparte Yo creo que en este disco También viste el tema De tener un fuerte concepto Del cual vas a escribir la canción Eso hace que se diferencie Una de otra Digamos Que después vos La O sea Vayas mejorando el tema Con juegos de palabras Con rimas Con muchísima información La hace todavía más diferencial De una de otra Pero tener un concepto fuerte Este Del cual vas a escribir Para mí es una clave Importantísima De que vos tenés En un disco Súper heterogéneo También en ideas No, porque aparte Musicalmente En este disco Nos metimos En una especie De paseo Digamos De paseo filmico Por decir Películas Un festival de cine Es el disco Y creo que Era posible Por las canciones Digamos Porque vos No sé Podés agarrar Un grupo Que está bueno Y que tiene canciones Que son todas Más o menos iguales Y las maquillas Todas diferentes Y en el fondo Está Es la misma mona Vestida de seda O de Lo que sea Y en esto Como que De base Ya Las cosas pedían Como bueno Ahora llévame para acá Llévame para allá Este tema Para mí Hasta está muy bien Que abre el disco Que me parece Que te pone mucho De preaviso Cuando escuchaste este tema Si Cuando escuchaste este tema En el que a ver Onde me metí Imagínense lo para ahí Que lo escucha Con esa mirada completa ¿No? Si Bipolar lo que tiene Es la canción esta Que le da el nombre Al disco también Es como vamos a decir También una buena Introducción De repente A lo que se va a plantear En el disco Del tratamiento Del yo Digamos que tiene ¿No? Porque Vos que lo escuchaste Mario varias veces Viste que no No se trata De todas Personalidades Bipolares Digamos En el disco En la lírica Digamos ¿No? Hay canciones En las que el yo Es bipolar Hay canciones En las que el yo Es unipolar Y que en cuanto El yo va cambiando También Viste Mírenme Por ejemplo Otra canción Que cambia Empieza cantada En primera persona Después se transmuta A una tercera persona Y fue algo Que se trabajó mucho Eso De tratar de Esas disociaciones Del yo De poder verlas De distinto ángulo Y no solamente Del lado Del lado bipolar Como dice El título Es esta que te decía Vos entendés Que lo que acaba de decir Te pone en un lugar Medio de psicólogo No sé O sea Tenés un problema Advertí que tenía Formación matemática Vos sabés que tenés Un problema ¿Hacés terapia? No No Debería Lo que me acabás de contárselo Tendrías que decir un señor Pero igual Alvin y yo Hacemos terapia Y le hacemos terapia A él Claro Este muchacho En serio Está en un límite Y no me cobra Necesita mucho más Que nosotros No Robert Excel Pero qué mejor Que traen psicólogos A mis amigos No es lo mismo No es lo mismo Mirá que no es lo mismo No, no, no Ahora entiendo Cuando Y bipolar Claro Te sentís así a veces ¿No? Sí Igual siempre ¿Qué términos Que uno va incorporando Si hace Seis años atrás Sacaban un tema Llamada bipolar Había que explicar Que era bueno Cierta rama La psicología Está entendiendo Que una persona bipolar Es una Que Pero ahora cualquier modelo Dice Ay yo soy rey bipolar Claro Claro Tengo un problema De bipolaridad Pero ya me lo estoy curando Estoy mejorando Pero ¿Cuándo fue? Jueves pasado Es que pelotuda No piensan que realmente En cuatro días Esto le va a cambiar ¿Ves que le cantamos al pueblo? ¿Ves? La prueba Pero es cierto ¿No? Bipolar Está muy bastardeado De la palabra Me parece Pero está buena Igual la canción Habla también De un poco Del grado Distinto Que todos tenemos De bipolaridad Yo siempre digo Ninguno de nosotros Es como es Una canción del cuarteto Si no sería alguien Realmente insufrible ¿Cómo harán Cuando escucho La música que hacen Digo Será muy jodido Frenarse a levantar El dedito Porque es un tipo De música Y de la forma Que se expresan Que está buena Para hacer Y ustedes Vengan Y O para acusar También está muy sencillo ¿No? Porque Siempre están en un tema Hablan de algo concreto Siempre tienen una mirada Sobre lo que están cantando Si Igual viste que ninguna canción En general Hemos intentado A lo largo de nuestra trayectoria De no dar consejo Explícito Digamos ¿No? Viste que son personajes Siempre que te dan Te dejan abierta La ambigüedad De vos ponerte del lado O no del lado De ese personaje Son personajes A mi una cosa que me pasa A veces Que hay facetas Como insoportables Del personaje Pero a su vez Lo ves como No sé Como cierto desgraciado De alguna manera ¿No? Todos perdedores Pobres Ahora Cuando vas leyendo El primer tema es bipolar ¿No? El segundo Miguel Gritar Qué chiquito Que chiquito que hicieron La letra Sí, sí Ya nos dijeron Vamos a ver Ya está quejado Lo diseña gente Mucho más joven Que nosotros Claro Increíble No, esto a la gente Le encanta Claro, si no lo ven Muy bonito El hijo de Hernández Una clara ilusión De que ustedes realmente No son el de la Hernández Que le están buscando El hijo de Hernández Terminó yendo El tema El corte Sí ¿Lo eligieron ustedes? ¿Lo eligió esa gente Tan agradable Con la que uno va a charlar? No, fue Como que fue de cantando ¿No? Sí De cantando Ah, bueno De canto De canto Se levantó temprano Pero tiene un humor Este Si lo que era Diferente de horario En las fiestas Le dicen chispita No, en serio Fue como Íbamos viendo Durante la grabación Que era uno de los temas Que tenía Tenía varios ingredientes Como para hacer corte de difusión Este Y después Cuando se lo fuimos mostrando Al círculo Más allá de que La producción Y nosotros mismos Como que Dicían Ah, esta es la que Esta Es la rama Tengo ¿Ustedes tocamos ¿Cuántos son este tema? ¿Cuántos son ustedes? Acá ¿Tocando ahí? Sí Y hay como Ocho Ocho Sí Hay una cuanta Hay mucha gente Tengo que tal a los niños Claro, viste que el de Estribillo Hay unos niños Claro Sí Ahí son mucho más ¿Ustedes piensan que los niños Son amigos Son hijos de De Hernández Son los hijos de Hernández Se llama el coro Sí Ellos sí son Nos perdí en vivo Creo que nos tendría que ver en vivo Está muy buenos Por suerte las veces que hemos venido acá a Buenos Aires Y al interior también de Argentina Fueron buenísimas La repercusión de la gente y todo Y ahora volvemos El 4 de diciembre Lo estamos presentando en el Teatro de Colegiales Con el show Acá la vuelta Acá Sí ¿Cuándo? ¿El 4? El 4 de diciembre 4 y 5 de diciembre Venite Venite ¿A qué hora tocan? Venite ¿Venite? ¿Venite? ¿Venite a tocar a las 4 de la mañana conmigo? No puede estar así Le digo la verdad que es ahora No, digo Estoy o muy dañado o no estoy directamente Independientemente del resultado de mañana estamos hablando, ¿no? Perdón Tendríamos que evaluarlo a eso Vamos a no mezclar arte con su voz E incluso pensar en otras bandas que ya han llegado de sus costas Me parece que le abrimos demasiado el corazón y están abusando Antes venía uno cada tanto Ahora acá ahí vienen más ¿Qué pasó? El agua... Algo cambió, ¿no? Hay una corriente Algo cambió en la sociedad uruguaya De músicos uruguayos Ah, sí Algo habrá cambiado porque Es notorio que Como el agua fue para un lado Ahora el agua viene para el otro Están viniendo y lo que está viniendo gusta No es que convocan a mil personas, a dos mil personas Lo que está viniendo gusta Y se vuelve algo adoptado del lugar Yo creo que hay como una reciprocidad Tuvimos muchos años recibiendo rock argentino Y nosotros no haciendo nada, ¿no? Porque incluso desde el 82 Que el rock argentino acá es muy fuerte Acá, acá Estamos acá, ¿no? Bueno, el agua está viniendo Se cae acá No, no, realmente recibimos muchísimo rock argentino Nos criamos con esta música Y de alguna forma está volviendo para acá Lo nuestro, ¿no? Sí, pero con otra identidad Es muy claro cuando uno escucha Yo creo que la sutileza A lo mejor no lo entenderá un europeo Un americano Si nos escucha todos juntos Pero hay algo que Que tiene unos cambios muy sutiles Yo creo que una cosa que pasó Es que a fines de los 90 Como que hubo toda una Una movida de profesionalización Por decirlo de alguna manera Que yo creo que empezó por grupos Como el Peyote Asesino Y después Digamos que fue un grupo increíble Pero que de alguna manera No prosperó Porque, no sé Se pararon ahora Van a tocar de vuelta Pero después hubo varios otros grupos Que yo creo que los buenos ejemplos No estirísticamente Porque no tienen nada que ver Pero de ese tipo de trabajos Son, yo qué sé La Vela No te va a gustar Que acá están viniendo mucho Y de alguna manera Nosotros que veníamos De hace mucho tiempo Nosotros teníamos que ponernos A hacer las cosas Un poquito mejor, ¿no? Y entonces, bueno Ahí fue que empezamos a trabajar Con Juan Campodónico Que era parte del Peyote Asesino Y funcionó Que aquel con la producción Artística Digo, pulió mucho Lo que dice Ese diamante en bruto Que supuestamente Da el cuarteto A mí menos que pulió Lo afiló Lo afiló Se modernizaron A mí me parece Que se suenan como Más modernos, ¿no? Sí Uno realmente Lo que encuentra Es eso Sí, nosotros tuvimos Un disco muy Muy hiper vendido En Uruguay Que fue otra Navidad Estrinchera Fue un disco del 94 Que es el disco de rock Uruguayo más vendido En toda la historia Y sin embargo Que tenía hits Que seguimos tocando Hoy por hoy Por distintos medios Se intentó editar Acá en Argentina Y no calzó Digamos, no calzó Por el tema Sobre todo que pensamos Porque no competía El sonido Obviamente dicho ¿Cómo no nos viniste a ver? No, me dice que Encantado Me dice que todo Se parte del No, no, no La verdad que no Sin embargo Con el disco anterior Con Raro Que pasó algo similar Con Navidad de las Fincheras Pero diez años después Y expandido internacionalmente Ahí sí, digamos Era un producto competitivo A nivel sonido Digamos, ¿no? Entonces ahí se notó la diferencia ¿Y lo notaron también ¿Y lo notaron también con otros países? O sea, por ejemplo Hicieron cuenta que le iba mejor De culpa No, no, estuvimos en España Estuvimos en Colombia En México En Ecuador Bueno, en Argentina Pasamos de venido Esto como ingeniero No había viajado Ni a diez cuadras Pero digo, nosotros a Buenos Aires Por ejemplo Veníamos Estábamos Íbamos, yo que sé A tocar al sótano De Unión de Beliolenza Por ejemplo Que es divino Que es barro Rojas Y nada Ahora Digo, de pique Estamos recorriendo Argentina Entonces Ya es otra historia totalmente ¿No? Como que Sí, pero yo también siempre digo ¿Será loco? Un día te subís a un avión Y estás yendo a Europa Que uno dice Bueno, no Uno no va por ser un tilingo Que dice Uy, me voy a ver a los europeos Sino Por lo que significa para uno El logro personal Es decir Claro Con música Me junté con tres amigos Mira, mira, que terminaron Y yo que venimos Específicamente a tu nota No, eso es increíble ¿Qué pasa? Están viniendo uruguayos para acá ¿Vino más gente con ustedes, por ejemplo? ¿O notaban que no? Que había una merma Que durante este día ¿En qué vinieron? ¿Avión? ¿Agua? Venimos en aerolíneas En aerolíneas Sí ¿Y salió horario todo? Sí Porque Pluna no salió Y vamos a venir en Pluna Ah, y van a venir Viste porque No, no sale el avión ¿Cómo? Sí, y se te quedan mirando Bueno, a ver Que te quedan Decime qué vamos a hacer Claro, que vas a decir Viene una solución Y decís no Pero el aeropuerto Lo quedó re lindo ¿Ya lo inauguraron? No, no, no Estamos en esto Del otro, no, al viejo ¿El viejo está al lado? No, ya no lo dinamitamos En realidad va a ser El mismo aeropuerto Eso es lo que nadie dice, ¿no? La pista La misma pista Pero cambiaron de edificio Bueno, bueno Bueno, está, pero va a ser ¿Cuánto tiempo estás en la pista? 30 segundos O 40 segundos En cambio, para comprar Para comer Son gente que le gusta estar de gira ¿Se encuentran cómodos en gira? Sí, sí Un poco lo que te venías diciendo vos, Mario También El tema ese De lo mágico que tienen las canciones Y poder vos Como vos decís De repente una canción Que empezamos a hacer En el living de casa Que nos vayamos a México Y que haya una horda de mexicanos Cantando esa canción Ese es el viaje más extraño Que vos decís ¿Cómo Cómo llega, ¿no? Todo eso Esa cosa tan extraña Y mágica que tiene la música Y el poder tocarlo Frente a público Que siempre decimos nosotros Virgen del cuarteto Sobre todo para Para el trayectore tan largo No, no, no Horrendo La prueba constante La presión De agradar todo el tiempo No, pero hay canciones Que tienen chistes Que en uruguay Ya ni se ríen Que de repente Estás tocando Y no te das cuenta Oh, mirá No está bueno No, mirá Esa es No se ríen Esa es la que lloran Cuando lo ríen Claro Cuentan con una ventaja Saben que funciona Claro Que a la larga funciona Lo tienen probado Como ya está testeado En seres humanos Pero sucede así Que van a otro ámbito Y que 10 años Creo que si lo acabas de contar 10 años Después les aparece Y se me da Sigue causando lo mismo Se ríen en el mismo lugar Sí La gente grita en el mismo lugar Tal cual Tal cual Qué locos Músicos Claro Que son Músicos El cuarteto de nos Está con nosotros Son las 11 y 27 Vinieron Ya veo que Pluna ya canceló los vuelos Podemos decir Ya canceló los vuelos Lo acaba de confirmar Tuvieron que venir Para la línea argentina Y todavía seguimos yendo A tierra charrúa Porque hasta la tarde Que van nuestros representantes Les pido dos segunditos Va el Diego No lo tienten No sean boludos Saben que es fácil No lo tienten Lo único que le pedimos No, no ¿Eh? Firmamos el empate Yo ya te digo Yo también ¿Vos firmamos el empate? Sí, sí, sí Somos cobardes No, no, no es cierto ¿Qué pasó con esa generación De duras batallas? Estuvimos a 25 minutos De cara fuera al mundial Imagínate Nosotros A nosotros nos metieron un gol Faltando Faltando cuatro Y en un partido Donde nadie venía un carajo Todo mojándose La gente ya puteando Y después el gol De la rebota Quedó gente O se fue Gente que no vio el gol de Argentina ¿No? Y es el segundo Qué buen tema que tocaste ¿Sabes que nuestro...? Tocaste un tema de mierda Oh, ahí viene Mira, tocaste un tema de mierda ¿Qué es? Nuestro periodista deportivo Se fue Se fue Claro Claro No, Gatman No sé por qué Lo dejó a colación El tipo Sí Molestar antes del partido Estamos destapando Igual No se olviden Que su goleador Hay una argentina Que lo tiene Sí Sí Pero allá dicen Que no está más No sé ¿Vos pago en serio? Sí ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Es en serio? No, pero me gustó Lo que acabas de decir Se lo están levantando En site de internet Y después Yo soy un mentiroso Mentis Regresamos en minuto Nada más con el corte tonos Martes 13 Mal día Para ponerla con un amante No es lo más probable Que algo te pase Incluso hasta que ella se enamore Digamos Definitivamente No te la podés sacar más encima Esta es una letra Muy adolescente ¿Pero se sienten así? Sí Estamos en esto Ahí hay una cosa Hay cosas que nos pasan Con muchas letras Que cuando las hacemos Las vemos Estas de repente no tanto Pero hay muchas que Decimos Ah, estas son letras de cuarentones No sé qué va a pasar Con el guachaje Y vienen los pibes Y nos dicen Chao, yo soy esa canción ¿No? Eso habla del inmaduro que sos Evidentemente Claro Y además que claro Nosotros cuando teníamos la edad De los pibes Que nos dieron Los giles que éramos A cuadros Éramos muy pelotudos En esa época Y los pibes Ahora ustedes dicen Que ahora están En la etapa En que deberían tener 17, 18 Y cuando tenían 17, 18 Eran menos 2 Eran 4 Sí, sí, sí ¿Sabes lo que más me llama La atención de este tema Como está grabado? Será muy difícil Su seteo musical Porque Varían bastante el sonido Por lo menos En este disco Presentar este disco En vivo Ah, el sonidista Medio que la habrá mirado Diciendo Y le quedan a romper la bola Ya lo hicimos Y hemos salido Es muy difícil esto Sí, sí Lo que hemos tocado Ahora ya en Uruguay Estamos de gira Por allá Y se está defendiendo Con bastante dignidad Digamos Porque Aparte No uses la palabra Dignidad Lo estamos defendiendo En la terapia Le dicen dignidad No me gusta la palabra Dignidad Bueno, con bastante Indignidad No, y tuvimos que incorporar Nuevos músicos Para el vivo Por ejemplo Para teclado Tienen que poner una mano Digamos Dos manos Igual Dos manos El teclado Pero 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 también este O sea La impronta del show En vivo También tiene mucho más de rock Digamos En cuanto al arreglo De las canciones ¿No? Que lo exigen ¿Cuántos son en vivo Actualmente en esta gira? Somos cinco Somos cinco Sí Dos guitarras Bajo, batería y teclados Porque esto Es la parte No, justo ahora El placer en mí Es un parto Y de buscar estoy harto Algo que parta De un tiro en mi corazón Como un infarto Y para Sí, la parte de estribillo Si vos Que incorporas la Pasan de la discoteca Al rock Con una velocidad Ustedes Yo creo que también Tiene que ver mucho Con que Somos gente Que escucha Mucha cosa ¿No? Y En el proceso Por ejemplo De grabación Y de composición Y todo Siempre nos estamos Pasando cosas O no sé Y tenemos gente Que Nada que oír Nada que ver Y nada que me mamá Nada que hablar Nada que hacer Nada que me escuchar Y que se acaban Las lenguas Y ahora le estamos ¿Verdad? Los coros arriba Ahí al libro Televisión Sí, muchas veces Terminamos Me aburre Me aburre Me aburre No sé qué hacer Bueno, te imaginás En vivo Estamos haciendo Toda la lista De cosas Y todos los pibes Están en otro país Cuando van Las primeras Que fueron a México Me imagino que en España También estarán dando Este tipo de pasos ¿Se encuentran con que Corresponden al último disco? ¿Ven que la música Causa en efecto Y siguen pegando En esos 17, 18? No, lo buenísimo Fue que O sea que en realidad Nos descubrió El público Fuera de Río de la Plata Con el último disco nuestro Claro ¿No? Que fue raro en realidad Y que ahora se suma A la lista de temas Digamos bipolar ¿No? Porque podía haber sucedido Que era una cosa Que creo que no queríamos Ninguno de nosotros Que te dijeron Ah, qué bueno Están aquellos temas Del 94 que tocaban ¿Por qué no lo toquís? Y va a tocar en un crucero Era una posibilidad Pero por suerte Tenemos un repertorio Que es los temas De hace 3 años De esta parte Digamos Lo cual está bárbaro No soy jovial Interzado No tengo ninguna razón Para estar No soy calmo ¿Este es el próximo corte? No Debería serlo ¿Te gusta? Piénselo Sí No te sientas presionado No, no Hace lo que quieras A nosotros nos encantaría Pasar este No te sientas ¿En realidad? Pero sabés que está bueno Porque todo el mundo Ha dicho que el próximo corte Sino que es distinto Claro, claro Vienen de dos épocas Muy distintas Del negocio de la música Y de la forma De entender la música Y de cómo uno puede Vivir de la música Me imagino que en el 94 97 Incluso hasta los años 2000 Ustedes cuando pensaban En un disco Pensaban en algo Que era también Una fuente de ingresos Que los ayudaba Incluso a grabar Otro disco mejor Con más plata Y también asegurar Las compañías discográficas Decían Cada vez ganan más plata Porque cada vez vendo Más discos de esta banda Hoy en día Su disco No tiene la misma suerte económica Como tampoco lo tiene Para Salvo para decir Sí Metallica Y YouTube Después para el resto Sirve más para decirle Miren Caballero Esta es la música Que estoy haciendo Esto es lo que estoy armando Y con esto te invito A mis conciertos O a mis videos O a lo que hago ¿Cómo planifica Una banda Que antes contaba Con cierto movimiento económico A través del éxito Y hoy tal vez el mismo éxito No te da el mismo movimiento económico? No sé si soy claro En la pregunta Sí, sí Seguimos embaucando gente No sé qué Yo creo que ese proceso Lo fuimos viviendo Medio naturalmente Como Como esa cuestión De decir Bueno Ahora estamos Estamos viviendo Más de los shows Que de los discos Pero no es una cosa Que se haya dado En estos últimos discos Sino que era un proceso Que venía dándose Desde hace más tiempo Como que Como que lo veíamos Que se venía Igual a uno Le da pilas grabar música Es decir Bueno estoy grabando esto Me la van a piratear Le van a bajar la frecuencia Estás cuatro días Con tres botoncitos De grave medio agudo Moviéndolo un kilímetro Porque considerás Que el sub bajo En la frecuencia 22.500 No está Como te agrada Te lo bajan En diez segundos Lo limpian Pero viste que Yo creo que Tenemos una especie Con esa cuestión De la pilatería Y como una relación Medio de decir Bueno Tai ¿Qué vas a hacer? Es como Es como si a alguien Se le ocurriera Prohibir la masturbación Yo qué sé ¿Cómo no estaba prohibida? Sí pero yo Mi madre me mintió Desde los cinco años ¿Y vos le hiciste caso? Claro Sí pero cuando te vayas Ahora que lo sé No me para nadie Igual me interesa Lo que venías diciendo ¿Vos crees que Resignarse a decir Esto es así Está mal? Depende Yo creo que No sé Hay que poner un poquito De resistencia también Pero me parece que Yo qué sé Como que uno va Optando por cosas Decir bueno Ya conocen las canciones Por otro lado Yo qué sé Como que A la larga Yo creo que Todos los que vienen A ver los shows Y cosas por el estilo Les da un incentivo A comprar los discos Creo que hay Una cosa buena Que es la primera vez Que tenemos un digipack Está lindo Está bárbaro Está buenísimo Siempre decíamos eso Vamos a hacer un digipack Y todos ellos te decían No, no, no Y ahora sí Ahora dicen Bueno sí hay que hacerlo Porque tenemos que hacer Algo muy lindo Y eso me gusta Enfrente de mi casa Tengo un pibe Que tiene un puestito Que es una mesita Que vende todos los truchos Entonces cada vez que paso Roberto Tengo el tuyo ¿Sabes cómo sale? ¿Qué haces ahí? Hola Yo para mí Hay que ir con un fierro Hay que comportarse Claro Vas con la Él no le hace nada físicamente Claro La otra es ir con un fierro Y romperse los todos Yo qué sé Pero me parece que es un poco Violento Me parece que no da Claro Nunca lo pensé Pero vos podés ir por la calle Y ver tu disco Te van a increpar Ese señor Que no ganará mucho Pero loco Loco Y es para todo mal Una bolsita Una fotocopia La tabla O con una que inventan Ahí va ¿Dónde están tocando? Entonces ahora Vienen para acá ¿Cuándo? Para Buenos Aires El 4 de diciembre 4 y 5 de diciembre En el Teatro Ecologiales Estamos presentando Bipolar Por primera vez En realidad acá Después ya hace como Un año Ahí vienen los 5 Que están de gira Sí Y lo presentamos ¿Losotros dos quiénes son? Son Topo Antunia Guitarista también De una banda uruguaya Que es Buenos Muchachos ¿Y qué hacen? No lo unan estos días Yo voy a estar escuchando La nota allá en Uruguay Y Santiago Marrero En teclado Se están llamando entre nosotros ¿Sabés qué? Nos cagas Se va Pero vendimos la fecha Bueno se va con estos pibes Y en Montevideo Lo presentamos Hicimos una aparición Sorpresa Digamos En el centro De Montevideo ¿Cómo les fue? Estuvo buenísimo Muy bueno la verdad Fuimos presos Estábamos detenidos Estábamos detenidos Una intervención urbana Muy interesante Muy linda ¿Qué hicieron? ¿A qué hora fue? Era un balcón A las 13 horas Un balcón súper emblemático De la ciudad vieja De un club El club uruguay Que es como nada Está en la plaza matriz Tiene cinco Cinco balcón Cinco cosos Digamos Tiene columnas Un espacio para cada uno Arquitecto Te faltó la materia Pero no era historia Pero no era historia No era historia Sos arquitecto Y nada Para mí fue un placer Elegir ese lugar Porque decimos ¿Dónde lo ponemos? No sé qué Vamos ¿Por qué no hacemos En el club uruguay? Y se podía hacer Sí, sí, sí ¿Les costó conseguir Los permisos? No, tuvimos que alquilarlo Nada más Ah, bueno No, pero es un lugar de fiesta ¿Viste? Fue tipo Abrieron el balcón Y volvimos al balcón Ahí Tocamos desde ahí Nos habían dicho ¿Por qué no tocan en una azotea? Y yo diciendo Ahí se van a creer que nos creemos No sé qué Vamos a un balcón Que queda por la mitad No sé qué No, no Así no quedamos tan agrandados Y veía gente Gente que salía ahí De la parte Trajecito Corrobatita Celular Que estaban en la hora De almuerzo del trabajo Oficinista Vagos, por supuesto También Pero tomó un ambiente buenísimo Y alguna denuncia policial Tipo, mire No Podríamos haber inventado una Para darle un poco más Pero no Me encantó unas notas Que decían El periodista Que es muy ácido Lo decía La verdad que me sentía en Noruega Porque en Uruguay No pasan esas cosas Que hay un recital En la tarde Y ponía el tipo Aparte sonaba bien Está bien La gente pro Es sorprendido La corta y todo ¿Cuántos discos? Encima Y son como doce discos ¿Esto no es el trece? No es el trece ¿Es el doce o el trece? Contando alguna recopilación Capaz que es el trece Puede ser Doce discos Sí Bueno, algunos en cassette solamente ¿No? Los que salieron allá Por el ochenta y cuatro Claro, claro De verdad Sí, hay uno que es muy bueno Que se llamaba Canciones del corazón Que salió Solo en cassette Solo en cassette Estaba en la etapa Que no El disco Y Y viendo A la distancia Tomaron una buena decisión De ir por la vida juntos De hacer música Sí, totalmente Totalmente Porque a veces cuando Viste Te preguntan A cualquiera de nosotros De tu vida De tu vida en general Digamos Es imposible Disociar al cuarteto De cuando vos De los hechos Que acontecieron Durante tu vida Digamos Porque siempre está Relacionado Yo que sé Algún nacimiento De algún hijo Un casamiento Algún hecho Viste Un fallecimiento De un familiar Por decirte Algo Siempre con un toque Con una actuación Con un disco Y Como que Yo siempre digo Que es una especie Un dios ahora Que los he conocido No, pero de verdad Yo siempre digo Que es una especie De borogero Que arrabiesa La vida de cada uno De nosotros El cuarteto Indudablemente Duró Duró más que cualquier Pareja de nosotros Se lo plantearon Alguna vez Por qué Claro Uno va por la vida Más con los amigos A veces Con Capaz Porque no hemos Que ha elegido Donde ha puesto Mucha más pasión No hemos tenido Sexo entre nosotros Es una Creo que es Este programa Tiene 17 años Imagínate Ah no Se están perdiendo Una parte buenísima De la relación laboral Los vamos a tener Para nuestro psicólogo Pero tienen Tienen cosas De viajes Que ya se conocen Que casi podrían decir Mira ya somos más Que amigos Saben ya que cosa No le molesta al otro Cuando viaja Así respetan Ese tipo de locuras Sí, sí, sí Y por qué se pelean Por qué cosas se pelean Porque imagina Ustedes ya tienen Varios años Para recorrer el camino Estarán mañosos En algunas cosas Estamos Y cuando viaja Y si hay cosas Que te rompan las pelotas Hay cosas Que vos decís Basta Te dije 10 veces Y no me toques Si me gustan los palos acá Para qué carajos De mierda Mero con eso Yo soy así Adivinaste con lo de los palos Es un problema constante En todos los shows Hace lo mismo No hay forma De que los tutileros Entiendan Que alguien quiere los palos A la derecha Y no a la izquierda Pero bueno Yo qué sé Pero ya lo conocemos Mucho de las mañas Viste Y también El poder también De escribirnos Cada uno A cada uno de nosotros Este Con sus defectos Y virtudes Está bueno también Poder reírnos también De todo eso ¿Cuántos años juntos? 25 años Boludo 25 años Es una historia No compartir Tanta Porque imagina Tendrán Desde miseria Hasta recordar Haber Están lugares Que vos decís Dios mío Pero la verdad Que ya estuvimos Yo estuve ahí Y mirá ahora Muchas veces nos dicen Che Y alguna anécdota Y ahí siempre nos viene De la cabeza Anécdotas Es que no podés Contrar un programa de radio Obviamente Totalmente dado vuelta A este Que se había engañado A la mujer A mí lo que me es rarísimo En el tiempo Pensar Es como que ayer Empezamos Es rapidísimo Si vos te ponés A pensar solo En el cuartete En la carrera Lo sentís así De cercano Lo siento así Muy rápido Tal igual Los primeros ensayos Que teníamos Con Vos sabés Que el primer ensayo Que tuvimos Con Alvarito De la batería Él no nos conocía Todavía Estábamos sellando Con Santiago Y con Ricky La guitarra Yo había jugado Un partido de fútbol De tarde Me habían dado un cabezazo Y me habían volado El diente acá adelante La paleta Entonces Me la guardé en un bolsillo Para ir al dentista Al lunes Porque eso era un viernes Como si fuera un dedo Conocimos a Alvarito Nos conoció Cantamos las canciones Mucho tiempo Después me cuenta Alvin Que el papá Le preguntaba Miguel Y Alvin ¿Cómo te fue Con estos chiquilines ahí? Bien, bien Tiene unas canciones buenísimas De ahí tan bárbaros Lástima del cantante Es un terraja Que le falta un diente No va a llegar No va a llegar Alá Rodman está bravísimo Se tiene un objeto A más que incómodo Para cantar Esto me contás Cuando tenía que dar ¿Teníamos? ¿Teníamos? Sí, ahí Veinte años Estamos alrededor de los veinte Es re loco Y yo lo menciono A veces porque Entre los miles Que nos están escuchando Hay miles de pibes Que están en una banda Gente que lo más probable Se quedan en el camino Ustedes lo saben En el noventa por ciento Casi En el noventa y cinco por ciento Que no llegan Ni a grabar dos discos Y muchos han grabado Esos dos discos Y en el tercero No pasó nada Todo el mundo se dio vuelta Y pasa Pasan esas cosas Está ya en veintipico de años En una trayectoria Que uno siempre dice Ojalá que el próximo disco Me siga manteniendo ahí Es loco, ¿no? Y poder lograrlo Lo que pasa es, viste Que tampoco te vas Dando cuenta Bueno, como decía Alvin Viste, a veces hay momentos Que parece que fue ayer Que empezaste Este Y también a veces Están en las aspiraciones Que tenga cada uno, viste A largo plazo A mediano plazo A corto plazo ¿Cumplieron esas aspiraciones? Lo que pasa es que Yo creo que tuvimos Durante bastante tiempo Todos nuestros primeros años Había una Había una cuestión No sé Por decirte de alguna manera Recreativa De que queríamos hacer eso Porque No sé, creo que era Sos joven Querías hacer música Es lo que te llaman No es laburar Lo que hacíamos Y si nos iba bien Bien Y si no nos iba bien Nada Bien igual Bien igual Había otra opción Además como Viste que Ahora no hay plan B ¿Cuál es el plan B? En este momento Ahora no sé Ahora está difícil Ahora te habla la música Te habla a quien sos Claro Lo buenísimo que pasó ahora Fue que Con tanta carrera arriba Y ya en Digo, en Uruguay Establecidos hace mucho tiempo Digo, sabemos que podemos tocar Cuando queramos Que vendemos muchos discos Y nos va a ver mucha gente Ya de varias generaciones El haber pasado A partir de raro En el 2006 Como un nuevo desafío Como hablábamos al principio De que el nuevo público Te está descubriendo No lo vimos Pero ni ahí Como un peso Como decís Otra vez Fue al revés Fue como una especie De inyección De la rojía nueva ¿Y le llevó en un buen momento? ¿O le llevó en un momento? ¿Le llevó en un momento En donde ustedes todavía Seguían apostando para arriba Y de repente Y dijeron ¡Epa! ¿Y qué pasó? Que la vida acá nos manda Este espaldar La música nos trajo de vuelta Hubo un trabajo Digo, te diría que En los últimos En los últimos cinco años Este Un poco nos pusimos A decir Bueno, vamos a cambiar De estructura de trabajo Vamos a A dejar un poco La autoproducción Que ya lo veníamos intentando Un poco desde antes Pero ahí fue como que se dio Que nos pusimos a trabajar Con un productor Que nos resultaba creíble Digamos Que era Que era alguien Que No sé Como que en algún momento Decíamos ¿Con quién podríamos ¿Quién podría ser un productor Para nosotros? Este Y decíamos ¡Tá! ¿Podría ser Juan? Y si no ¿Quién? No sé Porque después había gente En otros lugares Pero estaba muy fuera Del alcance De yo qué sé Si bien o nos quiere producir Un disco Está todo bien Pero Este No No, pero al día Lo que Con Raro No Lo que más Con Raro Por ejemplo Con el disco de la heladera También Lo que queríamos hacer Era llegar a Buenos Aires Por lo menos Vamos a intentar llegar A Argentina Con un disco Y lo raro Es que con Raro Llegamos a Llegamos primero a España Por esos rebotes A México Después Que llegamos Después a Argentina En los futuros Pasar el charquito Es loco, ¿no? Pero a veces Bueno, a veces El camino va por otro lado Y no cree que Nada más Está viniendo para acá Pero son momentos Hay momentos En que te cuadran Más los discos Ahí Y te voy a decir Pero qué loco Mirá, cómo este tema Ahora pegó Al igual Acá está Pegó Acá está Funcionó Aparte otra cosa Que funcionó Pila con Raro Más allá de la edición Del disco Fueron los videos Viste Con los clips Que tampoco le habíamos dado Mucho Porque estaba mucha atención Nosotros En realidad Por el poquísimo mercado Que hay en Uruguay En cuanto a lo que es invertir En un video Y que tenga un retorno Digamos, decente Tengo un montón de mails Tengo gente que los ama Perdidamente Diciendo que son únicos Qué bueno escucharlos Claro Qué bueno escucharlos En Rock and Pop Qué bueno que están acá Blablabla Hay otros que no Que dicen directamente Son uruguayos ¿Qué hacen ahí? No les importa siquiera Que cantes Claro Ni aunque sea Aunque estés traicionando A tu... Está sensible al tema Pero es hoy nomás ¿No? Esta mañana Y muchos que rescatan esto Diciendo Qué huevos Vinieron Eso más Re machos Claro Si hay gente que la tenemos El camino a seguir Tiene un plan internacional Tiene... De acá a fin de año Por ejemplo Sí Bueno empezamos acá Porque bueno Primero que nada Que el disco Está mañana en las lejerías Acá en la gente Ah, pero no salió Claro No No ¿Cómo lo tenés vos ya? La gente no lo tiene Porque sos un privilegiado La gente no lo tiene El Uruguay salió ya hace 15 días Y ahora sale acá mañana Y la presentamos como hablábamos El 4 y 5 de diciembre En el Teatro de Colegiales Acá en Buenos Aires Y después sale en México Yo creo que a fin de año Estaremos yendo en enero y febrero por allá Y también en Colombia Ecuador, Venezuela Que son lugares que hemos ido La otra vuelta y que volveremos Y creo que en España No sé En marzo también Ahí como... Increíble Lo mismo que todas las noches Pinky Tratar de dominar el mundo Claro Se levantan todos los días Miran al cielo y dicen Gracias ¿No? Dicen la verdad Resalí, salí Mirá, ves Las montañas en Colombia Volvés y ves el mar en Venezuela En la isla Margarita ¿Eh? Qué lindo Bajás Y dan esas cosas rojas con guiero Como se llama Daiquiris de frutilla No, daiquiris de frutilla nunca No, sí Cualquier cosa menos Daiquiris con limón No Es con limón Le pone... Pero cuando... El Daiquiris de frutilla es para mariquitas ¡Oh! No No es así ¿Por qué me erís así? ¿Por qué me erís así? Si te dije que tu disco me gustaba Está bien, bueno No te invitamos en los otros 12 discos Bueno Lamento que hayas venido recién ahora La vez es que he visto a Tavera Cuando se acabó el alcohol tomando Daiquiris Bueno, si no hay otra cosa... Lamento... Lamento tónico Borracho no vale Es como vos, pero puto Caballeros, que le vayan muy bien Que tengan el destino que se merezcan con el disco La verdad, bueno, muchísimas gracias Un placer estar aún acá en tu programa Buen, buenísimo Muchísimas gracias Aparte, fue la primera nota en realidad que hicimos Para el lanzamiento de Bipolar Así que solamente... Agradecer Si le va bien, recuérdenlo, por favor Si le va mal Recuerden esa nota que habrán hecho en otro lado antes que esta Seguro que hubo una previa La primera nota ya tiene un partido muy importante Esto no... No va a quedar en la historia No, porque además se puede volver cábala Es lo que te iba a decir Ah, no, es lo que te iba a decir Bueno, apostemos a eso No, claro, pero ¿cómo volvés a tú? Bueno, yo no sabía Soy caballeros Es casi un cuento, ¿no? Un cuento regional Y los tipos de finales Se empiezan a hacer muy amados en el otro país Pero en el país de donde son Exactamente Y el día antes de cada partido de Argentina Nos invitan a cada programa para venir Claro, y se recuerda incluso en programas más adelante Bueno, el otro día Estábamos mirando el partido en Florida Y Alvin salió Florida, Buenos Aires No, Florida, Uruguay En Uruguay ¿Cómo fue el asunto? Vos saliste y después cuando iban a tirar el penal Le dijeron Alvin para afuera Claro Pero salió para afuera cuando Uruguay hizo el gol Y cuando fue a tirar el penal le dijimos Andate Y salió Igual lo metimos Vos contaste que Zaira no está más con... ¿Que quién? Vos dijiste que en Uruguay Ah Te comentó ¿Pero quién? ¿Tu abuela? ¿O la escuchaste en un lugar de aventura? No sé No puedo saber Viene en la fuente Alguien me programa raros ¿Ves cómo empiezan? ¿Ves salen cómo empiezan los chismes? De esta forma Como vos lo acabaste Tiras una locura al aire Y ahora dicen No, lo dijo ¿Quién te lo dijo? Que la odian allá Son mentirosos Esto En los noticieros a las 12 de la noche Cuando yo te estén En el aeroparque Diciendo usted No vuelvas No vuelvas Terminó con ella Diciendo Le estás cortando A Zaira le estás cortando Casi un universo familiar, ¿eh? No vibro y barbino Y después te llamo, ¿eh? Ok, después te llamo El cuarteto No sé tú O en la roca en poco Me aburre todo Y no encuentro acomodo Nada me motiva Ni capta mi atención No me asombro ya De ningún modo Ni nadie es tanto De mi devoción Es una sorpresa Que me huele la cabeza Pero por mi naturaleza Nada me interesa Y si se ve No encuentro en qué creer Pero no me resigno A ver la vida Por TV Nada que oír Nada que ver Ni nada que me mueva Nada que hablar Nada que hacer Nada que me conmueva Toda la acción Que me haga sentir Algo de emoción Nada me da Satisfacción El salame El salame Punto com punto er El salame El salame El salame Gracias por ver el video.